Muchas gracias, señor secretario. Solamente reforzar algunos de los comentarios, de las expresiones que tuvo el secretario. Vamos a ser muy cuidadosos. Quiero manifestarles a todos los habitantes de aquí, de Cumbres de Barranca Onda, que todos habrán de recibir su apoyo, como el resto de las comunidades, y que no vamos a utilizar intermediarios, que el apoyo será de manera directa a quienes están afectados. Porque muchas veces hay algunas cosas que no llegan a los interesados, se quedan en casas de algunas personas, y eso no lo vamos a permitir. Ese es uno de los compromisos que queremos hacer público con el gobierno federal, el gobierno del estado, y estoy seguro que también los ayuntamientos. Lo segundo, decirles que ya estamos haciendo entrega de algunos apoyos como despensas, colchones, agua, cobertores, y que he dispuesto que la Secretaría de Salud envíe de inmediato las brigadas médicas que sean necesarias para atender cualquier contingencia. Señor secretario, yo no venía preparado, pero como usted comentó de un faxtrack, quiero hacer la entrega del inventario preliminar que tenemos de daño con sus anexos correspondientes. Estamos hablando de construcción de nuevas viviendas rurales, 10 mil paquetes de reforzamiento a la vivienda, ya sea muros o techos, 20 mil 100, y estamos agregando 5 mil baños ecológicos, 5 mil cocinas, que hace un rato platicábamos también sobre este tema, y la adquisición de 5 mil tinacos para almacenamiento de agua. Le entrego el informe preliminar, le vuelvo a reiterar, no veníamos preparados, pero ya aquí la Secretaría de Desarrollo Social se puso a trabajar y arrancaríamos de inmediato en una sola brigada para ir verificando caso por caso. Yo le reitero la gratitud a nombre de todo el pueblo de Guerrero, a nombre de estas comunidades que hoy tendrán la oportunidad de mejorar sus viviendas y de apoyar a aquellos que lamentablemente fueron afectados con motivo de este siglo.